Bienvenidos estimados amigos del canal Juan Ecuador, una vez más tenemos aquí a un personaje invitado especial también, muchos de ustedes lo conocerán, Miguel Cabello, economista, muchos de ustedes habrán visto sus videos de análisis políticos y económicos y hoy lo tenemos aquí en entrevista y vamos a conversar sobre temas económicos. Entonces Miguel, vamos a conversar un poquito de la ley humanitaria y las actuales medidas económicas del gobierno que ha tomado principalmente en este año 2020, no, en estos primeros meses. ¿Qué opinas de las medidas económicas del gobierno? ¿Qué opinas de las medidas económicas del gobierno? Bueno, antes de empezar, saludos a todos los que estés viendo el canal de Juan Ecuador, felicitaciones para ti, he visto que has hecho crecer tu canal, que le has puesto bastante contenido y te has preocupado más que todo por informar a la población y no has sido tan polarizado porque he visto varias tendencias y que las has puesto y las has reflejado dentro de tu canal. Bueno, para entrar en detalle, opinión sobre la ley humanitaria, personalmente lo que te puedo decir es algo incompleto, es algo absurdo y prácticamente es con dedicatoria. ¿Y por qué me atrevo a decir es con dedicatoria? Porque aparenta ayudar a muchos cuando en el trasfondo de la ley lo que busca es beneficiar a unos pocos. Bueno, cierta vez escuché o ciertamente escuché o leí, no te puedo aclarar exactamente que dentro de las varias opiniones que se han generado en torno a esta ley, en que lo que realmente se buscaba era tratar de quedar bien con el FMI y a la misma vez con ciertos sectores dentro del país tomando ventaja de lo que había pasado con respecto al coronavirus o de lo que está pasando con respecto al coronavirus. Es tanto en cuanto como lo que han hecho con estos escándalos de los sobreprecios. Están tomando ventaja del dolor de muchas personas, tratando, si se podría decir, de alguna forma escondiendo la realidad, vendiendo una fantasía, diciendo que es la única forma de poder salir adelante cuando en realidad no es así. Ideas ha habido muchas, proposiciones, ha habido encarquidades, han venido de la mano de los contradictores a esta ley. Pero, para ser sincero, me he dado cuenta que la gente la apoya o se opone, pero más bien no entiende. Me gustaría que hagamos esta entrevista con un tipo de conversación, Juan, ¿sabes? Porque quiero que en realidad la gente llegue a entender el trasfondo de todo esto. No quiero que la gente piense de que la ley es buena porque me lo dijo fulanito de tal, o la ley es mala porque me lo dijo fulanito de tal. Necesitamos que este tipo de, que estas cosas, más que todo, tipos de reformas o de leyes que están pasando, que se están pasando actualmente, se entiendan a cabalidad por la ciudadanía. Porque es muy fácil manipularla. Posiblemente llegue algo positivo dentro de la ley. Posiblemente la mayor parte de la ley sea negativa. Y no quiero decir solamente la ley, porque detrás de esta ley hay otra ley que se aprobó seguidamente a esta. Que aunque parezca mentira, va de la mano con todo este conglomerado de reestructuración que está haciendo el gobierno con el fin, supuestamente, de tratar de sacarnos el odio en el cual nos metió la pandemia del coronavirus. Caso que es, pues, completamente falso. Ya veníamos acarreando un problema y lo que hizo el coronavirus fue adelantar lo inevitable, lo que ya venía. Ahora, ¿qué viene después? Eso es lo que tenemos que hablar ahora. ¿O qué podemos hacer después? Dale, Juan. Sí, este, como estabas indicando, ¿qué es de lo bueno y qué es de lo malo de esta ley? Por ejemplo, mucha gente que no es economista, pero se dio cuenta que algunos de estos artículos, entre famosos artículos de esta ley humanitaria, está la desvinculación de las personas o los despidos masivos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y hablando de economía, mucha esta gente dice, inclusive lo del gobierno, que despedir personas le hace bien a la economía, cuando no es necesario ser economista que si una persona pierde el trabajo, eso en sí mismo la economía le hace mal. Y si has escuchado esos casos, por ejemplo, este señor que trabajó en un hotel de Guayaquil, 38 años de vida, que dio a este hotel y le dieron 350 dólares, si tengo entendido, así, de liquidación. Y eso es lo que está dentro de esta ley humanitaria y eso es lo que te digo, que está dentro de las cosas negativas, porque leyendo un poco, ahí buscando la información, algo positivo o nada, porque incluso ese 2% que le querían aplicar a estas personas o empresas que tienen dinero en cuentas offshore, 2% del patrimonio le iban a agravar, lo quitaron. Sí, te recordarás que Lazo inclusive estaba hasta llorando, porque cómo es posible que me van a agravar 2% de mis propiedades en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Bueno, acuérdate de una cosa, el que es rico es rico no por simplemente ser buena gente, es rico porque lastimosamente esa es su naturaleza, ser egoísta, es ser egoísta. De una persona como él me sorprendería que salga algo bueno, de alguien como él siempre se debería esperar lo peor, ni siquiera algo malo, sino lo peor, pero no porque sea una persona perversa, sino porque más bien esa es su naturaleza. De ahí, tomando el ejemplo, tratemos de hablar de las situaciones reales, lo que tú me acabaste de decir, del empleado que estuvo más de 3 décadas trabajando para una empresa, para un hotel, pues lastimosamente fue despedido y de una, vergonzosamente más que todo, debería ser vergonzoso para los dueños de la empresa, haberlo liquidado de esa forma. Bueno, esas son las incongruencias y atrocidades que permite y promueve esta ley. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la ley? Para que la gente lo entienda, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo fue que ellos se ingeniaron esta ley? ¿Y por qué en su momento dijeron que tener despidos era bueno? Primero, las formas de contratación en nuestro país no son analizadas, hablemos de la realidad, no son técnicas. La ley se ha hecho en base a cómo obtener más votos, a qué es mejor para el político que está en el momento y para mantenerse en el cargo o cómo poder llegar a ocupar un cargo público en el futuro. Pero de forma técnica no se analiza absolutamente nada. Hemos escuchado de que se trata de emular sistemas económicos de Europa, de países, qué sé yo, altamente desarrollados en la Unión Europea, porque prácticamente para allá van. Casi nunca se ha hablado del modelo de Estados Unidos, porque saben que es muy, muy, muy diferente a ello. Y ciertamente es muy diferente por cuestiones culturales, porque no es algo muy sencillo de entender. Entonces, obviamente, si lo que tú quieres es captar la mayor cantidad de votación para poder llegar a un cargo público, lo que tú vas a decir, yo le ofrezco empleo a todo el mundo. Y voy a hacer de que las empresas te contraten y te den contratos obligatorios de un año y de dos años, de tres años, y luego de las dos semanas ya te tienen que contratar y que luego tengas estabilidad y que te den todos tus bonos habidos y por haber, el decimoquinto, el decimo primero, decimo segundo, decimo tercero, decimo cuarto, decimo quinto. Me voy a inventar el decimo octavo para que tú seas feliz, porque esa es la esencia del trabajador, porque la empresa no produce si no es por el trabajador, por la mano de obra, si no esta gente rica no fuera rica, sino fuera por nosotros. Lastimosamente, dentro de ese populismo lo que se comienza a crear es un ambiente de polarización. Hacen ver a la persona que tiene la empresa o que pretende crear una empresa o que tiene el sueño de crear una empresa como el enemigo. Y por el empleado o el que en su futuro va a ser un empleado de una empresa, pues como siempre el perjudicado. Desde ahí ya comenzamos mal. ¿Por qué te lo digo así? Porque no toda persona que es dueña de una empresa significa que toda la vida ha sido rico. Siempre hemos hablado del emprendimiento. Y aunque parezca burlesco, la realidad es que inclusive hasta la persona que se sube a un autobús a vender cualquier tipo de cosas, desde los caramelos, hasta un vaso de cola a 25 o 50 centavos, es una persona que es un emprendedor. Y creo que inclusive un político que fue acribillado en redes sociales por haberlo dicho así. Pero si vamos a lo que dice el concepto de emprendimiento, eso es. Ser emprendedor es no quererse caer aquí, es tratar de emprender, como su palabra mismo le dice, emprender. Ahora, que salga de ser un simple vendedor de artículos dentro de un bus y que luego se ponga a un local comercial para luego vender sus artículos o que establezca un plan donde pueda hacer una distribución que lo haga crecer como uno, que lo haga crecer y lo haga llevar a crear una empresa, es muy diferente. Para eso se necesita educación financiera. Educación financiera que lastimosamente prácticamente nadie en el mundo la tiene. Y el sistema educativo tampoco ayuda a dársela a nadie. Entonces, ahí vienen las limitaciones. Pero ciertamente muchas de estas personas, en hecho, una cierta parte de estas personas pueden superar esa barrera y en algún momento dejaron de vender productos de un autobús y pudieron llegar a tener un mejor desarrollo. Hay un ejemplo muy claro, creo que es la historia de este señor, el papá de Álvaro Nuboa, una persona muy pobre, pues que se convirtió en uno de los hombres más ricos del Ecuador. Álvaro Nuboa no es que nació rico, su papá creó una fortuna, pero su papá prácticamente cuando en sus niñas no tenía nada que comer. Ese es un ejemplo de un emprendimiento. Una excepción. Ahora, una excepción. O sea, exacto. Pero no te digo, es una excepción, pero que va de la mano con falencias que existen dentro del sistema. Y ojo con esta palabra, sistema. Porque nos hablan de que el emprendimiento significa el camino a la riqueza, a poder crear empresas. Pero nunca nos han dado el fundamento para poder llegar a eso. Primero, entender la palabra. Y segundo, tener educación financiera. Y por eso es que hay este tipo de excepciones, como la que estábamos hablando en este momento. Ahora, regresar, ya aclarado esto, regresemos al medio principal de todo esto. Una vez que creamos la división y hacemos ver al obrero o a la persona que está empleada en un negocio como el afectado, como el perjudicado, como el explotado, y a la otra persona como el perverso, es cuando comenzamos a enredar un hilo de populismo, igual la mayoría de los políticos en nuestro país han tomado mucha ventaja. Porque comienzas a dividir, comienzas a sectorizar. Y una vez que hacen a la mayor cantidad de la población, que es la población que trabaja, que no es la que es dueña de empresas, sino que la hacen ver vulnerable, es cuando ellos toman la batuta y dicen, solamente soy yo el que te va a poder salvar de él. Él es el malo, soy yo el que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque si tú me das a mí el poder, yo voy a tener el poder de cambiar la ley para que esa relación cambie y que tengas mayores beneficios. Lo que se olviden de decirle a las personas es que lo ideal en economía, lo ideal no es que el gobierno cree puestos de empleo. El gobierno puede viabilizar la creación de puestos de empleo, pero no los debe de crear, porque ya dependería 100% el sistema económico solamente del Estado. Y estaríamos hablando de un modelo pues ni siquiera socialista, sino directamente comunista, donde el Estado es dueño de todo. Y aclaro, socialismo no es lo mismo que comunismo. Y lo que nunca se procura es de que el sector privado tenga la potestad y las facilidades para generar empleo. ¿Qué es lo que siempre tiene que hacer el Estado? El Estado es un ente regulador. Y eso la gente no se lo explica. No es que no se lo explica, no se lo quieren explicar. Para que un Estado sea exitoso, para que los modelos que queremos emular de Europa, de los países desarrollados en Europa, inclusive tomando en comparación a los Estados Unidos, para que un modelo pueda funcionar, se necesita el Estado como ente regulador, no como promotor o creador de fuentes de empleo. Y ustedes dirán, entonces, aquí viene la controversia, o aquí vendrá tal vez el dedo en la llaga. El fundamento en el cual se basa esta gente es aquel, en que no es el Estado, sino la empresa privada. Entonces ellos dicen, el afectado es el pueblo, sí, pero porque no tiene empleo. ¿Y qué es lo que necesita la gente? Trabajar para poder subsistir. Ok, entonces, ¿aquí yo tengo que ayudar a la gente directamente, o tengo que ayudar al empresario? Tengo que ayudar al empresario, al emprendedor, para que cree puestos de trabajo, que pueden emplear a esta gente, pero la distorsión dentro de la ley, basándose en ese fundamento, es permitir los abusos y las exageraciones, como lo que acabamos de hablar al principio de todo esto, cuando me diste el ejemplo del empleado que estuvo más de 30 años dentro de un hotel. Eso ya prácticamente es un abuso. ¿Dónde está el Estado para regular? El Estado no está para regular. Espero se haya entendido todo este concepto, o sea, todo lo que hablé. El fundamento de estas leyes, lo que ellos pensaron en hacer estas leyes, es que no es el Estado que tiene que hacer puestos de trabajo, es el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que la mayor cantidad, para que comiencen a abrirse plazas de empleo, abrirse puestos de empleo? Necesito apoyar al empresario para que el empresario crezca y comience a crear fuentes de empleo. Pero, no creo que haya sido porque se les pasó, sino más bien porque quisieron que se les pasaran. Permitieron que existieran distorsiones dentro de la ley que permiten este tipo de abuso. Una vez que ya hablamos del problema, ¿cuál podría haber sido la solución? No deberíamos permitir los despidos. Lo que deberíamos permitir tal vez es llegar a consenso. Primero, tratar de explicarle a las personas de que tiene que haber un punto medio, de que primero tienen que entender de que si hoy día yo estoy en el lugar de un obrero, tal vez mañana yo pueda estar en el lugar de dueño de una empresa, de que ya sea yo el que esté llevando las reglas de una empresa, de que sea yo el generador de empleo para otras personas, que sea yo el que va a beneficiar a la familia. Pero que tengan que entender que yo no puedo creer más puertas de empleo si yo no puedo crecer. Y una de las grandes limitaciones que tiene el Ecuador para que una empresa pueda crecer, aparte de la mediocridad del sector privado, porque también hay que tener bien en claro que el sector privado es un sector muy mediocre. Nuestros empresarios son demasiado mediocres, demasiado atrasados. Parecería que todavía vivieran en la época feudal. Empresarios, yo diría. Aquí no hay empresarios, hay empresarios aquí. Empresarios, porque no tienen capacidad de visión. Y eso también es altamente tóxico para todo esto. Porque ellos en vez de tratar de tomar este tipo de leyes, y aunque vean que hay este tipo de instrucciones que les permiten tomar ventaja, tratar de ser un poquito más honestos y tratar de en alguna forma sentir empatía por el resto y decir, bueno, el gobierno está tratando de beneficiar a un grupo de empresarios que lo único que quieren es precautelar y aparte de precautelar su capital, aumentarlo a expensas del sufrimiento ajeno. No hay nadie que diga, no he escuchado ninguna voz por parte del lado empresarial que diga, no, esto lo podemos cambiar sin que nos termine perjudicando, que nos pueda ayudar a nosotros y sin que perjudique al resto. ¿Qué hubiese sido lo algo? ¿Qué hubiese sido hasta cierto punto más generoso? No haber despedido a esta persona, sino tratar de ver cómo poder maximizar su producción. Y muchos dirán, espérate, ¿estás utilizando palabras bonitas para tratar de explotar? No. Al decir que una persona puede maximizar su producción es tratar de explotar su potencial. Si tengo a esta persona que ha trabajado en un hotel, por decirlo, ya imaginándome algo, en el lobby, bueno, necesito hacer crecer mi negocio, tengo que hablar con esta persona y decirle, mira, no estoy generando el ingreso que yo lo necesito, el ingreso que yo quiero como empresa, pero ¿dónde voy a despedir? Porque yo sé las necesidades que tú estás pasando. Y aparte no voy a cometer, o no voy a caer en la tentación de liquidarte aprovechándome de esta barbarie ley que ha pasado del gobierno. Lo que vamos a tratar de hacer es llegar a un acuerdo donde tal vez podamos jugar con tu salario y los días que, por decirlo así, ya no vas a trabajar cinco, sino cuatro días. Te tengo que pagar un poco menos, tal vez estos otros tres días tú te puedas dedicar a otra actividad o darle la opción para que se dedique a otra actividad y que todo tu trabajo que tú lo hacías dentro de cinco días lo puedas hacer en cuatro o posiblemente en tres para que tú tengas más tiempo libre, para que te dediques a un emprendimiento propio y personal. O te mantengo a la misma cantidad de días, con la misma cantidad de horas, con el mismo sueldo, pero te tengo que delegar más responsabilidades. ¿Para qué? Aunque no te pueda pagar más. ¿Para qué? Para que este negocio siga funcionando y en algún momento cuando yo ya me pueda levantar y cuando yo vea otra vez que esto está corriendo bien, que este negocio está corriendo bien, yo pueda contratar a otra persona más que ya te pueda que libera el trabajo, pero yo ya estaría dándole empleo a otra persona. No sé si me entendiste cuál es el mensaje. Claro, buscar alternativas sería lo que estás dando a entender. Buscar alternativas y no tratar de afectar al trabajador, en este caso sería. Sí, ya. Pero el problema de todo lo que acabo de decir, o sea, la base de todo esto, es que tenemos tres puntos que no marchan para ningún lado. Primero, la población, el trabajador, el empleado, está adoctrinado a pensar de que siempre va a ser explotado y que su único salvador es el gobierno. Los políticos que hicieron esto y que han venido haciendo esto por años, de años, de años, les conviene mantener ese modelo y ese sistema, porque si ahorita Moreno tomó estas decisiones, el que va a venir, ya lo vamos a comenzar a escuchar, los que van a venir como presidenciales para el 2021, ya te van a comenzar con las propuestas, decir, no, es que esto yo lo voy a cambiar, porque tú tienes que solamente, no trabajar 40, sino 20 horas y te tienen que subir el doblar el sueldo y te tienen que dar todas las bonificaciones y las vacaciones, porque así tiene que ser, porque ese es tu derecho, esas son las conquistas laborales, como la llaman ellos. Y por otra parte, por debajo de la mesa, están negociando con los empleadores, con los empresarios y les están diciendo, no, no, eso es cuento, porque así tengo que yo engañar a la mayoría de los que tenemos en el electorado, porque así piensan ellos y estas son las palabras que ellos utilizan, porque así nos ven. Tenemos que engañar a todo este populacho que van a votar, van a votar por mí, pero una vez que yo llegue al poder, lo que voy a hacer es decirle que no lo puedo hacer, que estamos en una crisis a culpa del gobierno anterior y voy a tomar las medidas necesarias para conservar su empleo y tomar tipo de leyes y decisiones como las que están aquí. Y el tercer punto dentro de esta trilogía del subdesarrollo en el cual vivimos nosotros en el Ecuador son los empresarios. Empresarios, como tú los llamas, que no tienen la capacidad, no tienen la adicción, no tanto de ser empáticos como el resto de la gente, porque lastimosamente el capitalista es un ser humano, es un ser racional y evoluta por naturaleza, pero no proyecta su visión a un crecimiento sostenido ni a un crecimiento que en realidad lo puede llevar a ser mucho más grande de lo que ya es ahora. ¿Por qué? Porque el simple hecho de la necesidad de contratar a una persona más significa que tu empresa está creciendo. En cambio, para ellos, el simple hecho de tener que contratar a alguien más lo ven como un gasto, porque merman sus ingresos, merman sus anuales, porque no tienen visión a futuro. La mayor cantidad de las empresas en el Ecuador son empresas familiares, no son sociedades anónimas. No tenemos un conglomerado de empresarios trabajando por una industria, trabajando por precautelar que su riqueza se mantenga no por una, por dos, ni por tres generaciones, sino precautelando que ellos sean ricos a costillas de la explotación laboral. Aquí la mayoría se dedica a importar, es decir, a comprar barato y vender aquí caro, y vender caro. Exacto, porque nadie produce. Sí. Mire, te voy a contar una de cosas, Anelio, te estaba conversando la otra vez con un amigo y me estaba diciendo él, Miguel, invertamos en el negocio el camarón, otra vez se ha estado renovando, está bueno, yo no estoy por comprar hectáreas, voy a hacer un préstamo para comprar hectáreas, revisemos el Ecuador a poner las piscinas, que tal hectárea esto, y me decía tú le metas tanto y yo le saco tanto, entonces está, está, está ahí sacando números y todo. y yo le estaba diciendo, mira, el Ecuador tiene una particularidad, visto ya desde afuera, conversando con él, y te lo hablo, por ejemplo, en el negocio del arroz, porque algo me mencionó de que tenía familiares arroceros y yo también he tenido familiares que se han dedicado a la siembra de arroz, a la siembra y cosecha de arroz, y le digo a él, lo que yo he podido percatar, y por lo que siempre hay problema en la mayoría de los productos agropecuarios, o la mayoría de los productos que hasta cierto punto dependen mucho de la naturaleza, es que en el Ecuador la ley de la oferta y la demanda no funciona como debería funcionar, que pasaría si, o sea, que es lo que dice la oferta y la demanda, o sea, a mayor demanda, o sea, si baja la oferta, si baja la oferta, son líneas contraria, la oferta, si, a ver, cómo no enredarla con esto, porque aquí tiene que ver el precio, supuestamente si baja el, si se oferta demasiado producto, existe demasiada cantidad, lo que tiende a pasar con la demanda es que la demanda o se mantiene estática o comienza a retraerse, lo que obliga a los precios a bajar, lo que pasaría al contrario, digo, una vez, o sea, medio aclarado este punto de oferta y demanda, como el precio del petróleo, ahorita que no hay demanda de petróleo y ha bajado el barril, más o menos así sería el ejemplo, ya, más o menos así, ya, como para poderlo menos entender, porque no es complicado, pero necesitamos más tiempo para explicar, ya, pero, supuestamente, o sea, no supuestamente, o sea, para que se pueda entender, entonces, ¿qué es lo que pasa casi siempre con el arroz en el Ecuador? Cuando vienen los tiempos de cosechas que no haya habido ni fenómenos del niño, que se haya, ni fenómenos de la niña, ni lluvia, esto, ya tenemos mejor el sistema de irrigación y todo, se hace el cultivo de arroz, viene el campesino, cosecha, perdón, planta, luego cosecha el arroz, saca su producción y la lleva a vender, todo el mundo, si somos más de 16 millones de cuatrinos, creo que todos nacemos ya genéticamente para comer arroz, todo el mundo come arroz en el Ecuador, entonces, si tú te pones a ver la cantidad de la cantidad de la producción del arroz en comparación con la cantidad de personas que hay, siempre debería haber demanda de arroz, porque en términos reales, la producción, la oferta del arroz no alcanza para las necesidades de todos los ecuatorianos, somos 16, somos más de 16 millones de ecuatorianos que comemos arroz en el desayuno, el almuerzo y las meriendas, y por ahí entre comida, o sea, no estoy mintiendo, todo el mundo lo sabe, y el que diga, no, es que yo no como arroz en el desayuno, no me van a mentir que no se ha comido una guatita, la gente que desayuna una guatita, yo no soy una guatita, o le meten al encebollado o le saben meter arroz, o sea, quiero que se entienda ese punto, entonces, ¿por qué siempre hay problema? le hago yo esta pregunta, ¿por qué siempre hay problema con el arroz? siempre los productores, los campesinos, los agricultores, productores de arroz siempre tienen este problema con el arroz, de que nunca lo pueden vender o cuando lo venden siempre se lo quieren pagar mal, le digo, ¿por qué ahí viene el empresario ecuatoriano? que en este caso sería el intermediario, ¿cuál es? los dueños de la apiladora, entonces, si saben que la oferta es muy grande, ellos para no perder qué es lo que hacen, comienzan a comprar el arroz, comienzan a bajar el precio porque la oferta es muy grande y la demanda no ha crecido, y como saben que está ingresando el arroz del Perú a mucho menor precio, ellos igual compran, pero no compran a un precio justo para el agricultor, compran a lo que ellos le dan la gana, y no es que lo lanzan al mercado para tumbar el precio del arroz, porque ellos son los que venden también el arroz, el intermediario, este pequeño empresario y el dueño de la apiladora es el que también lo saca a vender a los mercados, el que se lo venga a los distribuidores en los mercados, él no lo vende, lo guarda en la bodega, entonces, si tú vienes y veo que hay mucha oferta de arroz y el precio está bajando, lo lógico sería es tratar de ver alguna forma cómo mantener el precio para él, a él lo que le interesa es que el precio se mantenga para que él pueda tener rentabilidad aunque su costo de producción haya sido cero porque él nunca lo produjo, lo produce es el campesino, entonces viene el campesino y si un saco de arroz yo tendría que pagarlo a 20 dólares como dueño de una apiladora como un saurio dueño de una apiladora lo que le digo mira, sabes que hay demasiado la gente no está comprando te lo pago a 5 si quieres bien si no también ¿por qué? porque detrás de ti viene otra agricultura a quererlo vender y el bolo me lo va a terminar vendiendo a ese precio porque si va en el siguiente el saurio dueño de otra apiladora se lo va a querer comprar al mismo precio porque ellos saben que hay bastante arroz en el mercado y ellos en realidad no necesitan eso ahora ¿para qué lo compran? no para sacarlo del mercado y para que el precio siga bajando lo cual le beneficiaría y beneficiaría a todo el país porque el precio de arroz caería no es para seguirlo guardando ¿y para qué lo quieren guardar? para especular para poderle subir el precio pero en que se suba el precio no significa que vamos a ayudar a la agricultura porque el precio en el mercado va a seguir siendo lo mismo ¿cuánto está costando una de arroz? ¿cuánto? ¿50 centavos? el de calidad más o menos sí, 50 centavos más o menos por decirlo así 50 centavos lo que se esperaría es que la ley de arroz comience a bajar sea de mayor caída comience a bajar y que pueda competir directamente ya con el arroz que viene del Perú no al guardarlo lo que hacen ellos es mantener el precio para ellos poder seguir teniendo el mismo margen de utilidad por cada saco vendido y si sigue entrando más producto del Perú lo siguen lo siguen guardando más porque lo que necesitan es que siga habiendo especulación porque ni por más arroz que mande el Perú no alcanza para cubrir con la demanda entera siempre va a haber un porcentaje que lo tiene que cubrir la demanda que es la producción nacional y es ahí donde ellos juegan para mantener el precio para ellos poder seguir lucrando de esto el único perjudicado dentro de todo esto siempre es y será el agricultor pero nunca nadie ha hecho un ojo a ver que en realidad el beneficiario y el perverso aquí es el el intermediario el dueño de la apiladora no sé si tengo una idea esa es la visión del empresario en el Ecuador no produzco nada no produzco yo no produzco yo estoy tomando ventaja de la situación aquí y es aquí donde el gobierno como representación de todos nosotros debería actuar como un órgano regulador no quiero decir con esto que que el gobierno no lo haga lo hace pero de la forma incorrecta porque que es lo que quiere hacer el gobierno ponerle un techo al arroz al precio del arroz aunque el precio del arroz no puede ser tanto acá y que el que compra el arroz el dueño de la apiladora tiene que pagarle a 20 dólares el saco por decirlo así al agricultor como ya como ya llegó el momento cuando el gobierno actúa que es lo que hace el dueño de la apiladora no compra pero no hay problema no compra porque el gobierno ¿cuánto quiere que te pague a 20? no tengo para pagarte 20 dólares yo tengo mis bodegas llenas de arroz puedo seguir pero si el gobierno no me obliga a pagar 20 no lo hago porque no me conviene porque no me dan los números con el precio de venta al público ¿qué es lo que tiene que hacer el agricultor? mantener el precio bajo porque necesita por lo mínimo sacar para vivir ya está en pérdida claro tiene que sacar tiene que sacar para vivir si pues ahí serían otras opciones por ejemplo el ministerio de agricultura tomar otro tipo de acciones y bueno eso sería otro tema claro si para exacto pero lo que yo quiero que entiendas con mi ejemplo lo que quiero que la gente entienda con este ejemplo es ¿cómo piensa el empresario? porque no ¿cómo piensa el empresario ecuatoriano? claro empresario la mayoría piensan así y como el gobierno trata de regular las cosas o sea para que para que vamos como un gobierno del tercer mundo trata de hacer las cosas dice que a beneficio de la gente pero ellos saben que el que termina beneficiando es empresario ellos no ellos trabajan a conveniencia de 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 lo que les puede en un futuro ser provechoso para ellos porque al final de cuentas para volverse a elegir en una siguiente campaña ¿qué es lo que le van a decir? van al campo y dicen sí es que yo traté de mantener el precio del arroz fijo y los obligué a que les compren el saco de arroz a 20 dólares aunque nunca lo pudieron vender a 20 dólares y así quieren captar votos pero por detrás de la mesa no te preocupes tú sabes que esa gente que es tonta que no sabe de esto me van a dar el voto y yo siempre te voy a ayudar a ti para que tú sigas manteniendo tus tus ingresos para que tú sigas te sigas manteniendo bien para que sigas haciéndote más rico como sigas en el resto los pactos políticos entonces ahora tú dame un billetito aquí para hacer mi campaña política para que esta gente me siga creyendo quedo bien con todo el mundo y me puedo volver a regar pero el sistema sigue igual sigue distorsionado ese es el problema entonces le hemos dado paso no a una sino a varias leyes y resoluciones no nos enfoquemos tanto en lo que dice la ley porque en todos estos medios digitales hay diariamente dentro de los medios de comunicación siempre hay un sabio hablando de que la ley que la ley que la ley esto la ley dice aquí la ley dice acá nadie nadie tiene tiene el tiempo de leer artículo tras artículo y tratar de interpretar lo que dice artículo tras artículo es bonito ver a una persona que me explique ciertos artículos puntuales y cómo me afectan cómo me pueden beneficiar cómo me terminan perjudicando cómo me rematan es muy bonito pero nadie se enfoca en hacerle entender a las personas el sentido o la esencia de la ley que en buen cristiano lo pueden entender con un ejemplo claro es muy triste ver cómo hemos pasado de la rosca no es de ahora eso tiene años de años de años un problema que se viene agravando que es un problema ya crónico que tenemos en el Ecuador una distorsión crónica que no ha tenido nunca solución entonces son cosas que las personas deberían poderlas entender y son bases fundamentales para poder llegar a acuerdos en los cuales los empresarios reales que tengan la voluntad de crecer ellos mismos y hasta cierto punto visualizar que si el país crece ellos van a crecer mucho más de lo que ya están ahora tengan que que doblegar entre ciertos puntos y que las propias personas puedan entender de que no tienen que dejarse llevar hasta el punto de la victimización o esperar que un gobierno venga y que actúe como dueño de una empresa que no es para tratar de darle todos los beneficios o inventarse beneficios que al final de cuentas no hacen más productivo a un negocio ese es el meollo de todo esto eso es lo que necesitamos cambiar aquí la ley el fundamento como le digo el fundamento el fundamento de la ley fue ese por eso es que tú has escuchado que ciertas personas que apoyan a la ley lo que te dicen es que lo que necesitamos es que se creen más empleo y esta ley nos va a ayudar a crear más empleo es falso ¿por qué? porque la ley tiene una distorsión que lo que primero lo que primeramente permite es el abuso y como empiezan nuestros empresarios es primero abusar es primir antes de querer ayudar lo que vamos a pasar es por un proceso de desempleo de precarización de audar más en la precarización laboral y va a ser muy difícil salir de esto y va a ser muy ventajoso para quien quiera llegar al poder y decir no es que yo te voy a recuperar o vamos a volver a pelear por ciertos derechos ganados necesitamos cambiar el sistema por entero necesitamos cambiar y al hablar del sistema estoy hablando que necesitamos cambiar hasta la forma de pensar tanto del empleador como del empleado como de las personas que van a estar en el gobierno las personas que están ahí el gobierno tiene que ser un ente regulador el empresario la empresa privada tiene que ser el generador de empleo obviamente siempre tiene que estar regulado bajo el gobierno las reglas de juego tienen que ser bien claras tienen que ser bien claras quien es el representante del obrero que va a permitir que este empresario crezca se haga más rico de lo que ya es pero genere fuentes de empleo y que no perjudique al resto de la población ese es el rol del gobierno y aquí dentro de nuestro país hay ninguna de las tres partes de esta pirámide funcionan ni el empresario ni la mentalidad del obrero ni el gobierno y por eso es que lo que yo lo que yo visualizo para futuro no es nada bueno es lo peor que estoy hablando de cosas pues partamos vamos a analicemos lo que tú hablaste en su momento de la persona que está despedida de usted que crees que está haciendo en este momento alguien sabe que está haciendo esa persona en este momento tal vez vendiendo agua haciendo algo porque tratando de subsistir o sea eso es lo que yo voy vamos a pasar del empleo formal de una persona que tiene un empleo formal a la precarización porque no lo dejamos a esta persona buscamos la forma de decir yo no te puedo mantener en el tiempo o dándote el mismo sueldo pero te puedo mantener a la empresa para no precarizarte de haber sido qué sé yo el manager de un hotel o de haber sido el recepcionista de un hotel o así sea el conserje del hotel tratar de ponerte todos los días a subsistir vendiendo agua cuando lo que yo puedo lo que puedo hacer contigo es diversificar lo que tú sabes hacer y si en un principio eres el conserje del hotel pues ahora te voy a llevar y te voy a delegar otro tipo de responsabilidades como preguntarte bueno mira tú sabes qué sé yo cambiar tubería sí bueno ahora aparte de hacer el conserje también vas a ser el electricista vas a ser el promedio encargado y te voy a dar otro tipo de roles y por este otro tipo de acciones tal vez yo te pueda pagar un poquito más estoy en ese momento manteniendo mi personal estoy en ese momento tratando de que esta persona crezca de que se diversifique y estoy manteniendo mi negocio tratando de mantener la flota con la esperanza de que el gobierno cree en leyes de que me permitan a mí seguir creciendo para yo poder contratar más personas eso es lo que no se ha visto ahora lo que hemos visto simplemente ha sido un desbarajuste completo mire quiénes votaron a favor de esa ley por eso digo mire si yo siempre he sido opositor o sea si yo siempre he sido reacio y opositor a la universidad cristiana créanme que no ha habido más peor plaga dentro de la política de nuestro país más allá de los verdaderos de la alianza país que la gente está de creo ellos sí son verdaderos empresarios completos esa es la representación de lo que en el campo privado debemos eliminar ellos no nos representan ellos ni siquiera se representan ellos representan un modelo arcaico de desarrollo el cual debemos erradicar por entero porque ninguno tuvo la valentía de decir esto está mal por tal razón lo único que ellos trataron de precautelar fue su estatus de vida y ver cómo ahora sí podían tomar ventaja de lo que estaba pasando porque la mayoría de ellos son importadores y qué es lo que hacen importan productos de necesidad o que son productos que porque tienen bastante acogida dentro del mercado productos los cuales la gente prácticamente no puede prescindir entonces como saben que sus ingresos siempre se van a ver mantenidos de forma igual sea o no porque ya prácticamente mantienen un monopolio dentro de esto para ellos es mucho más ventajoso cambiar los roles sacar personal ahorrarse el dinero que tienen que pagarles por liquidación aunque sí lo tienen y aunque no lo tengan bueno va a ser una ventaja que van a tener ellos ahí y a la misma vez nunca van a ver más su ingresos se van a ser más ricos de esto pero de una forma cruel esas personas son las que debemos eliminar en las siguientes elecciones eliminarlas en ese sentido no es que te dicen lo que te dicen es que eliminarlos electoralmente políticamente políticamente sí espero espero hayas entendido un mensaje mira que no quise andar dentro de la ley porque mira no sé si en otras entrevistas tú lo hayas hecho va a venir una persona y como yo lo he hecho en otras veces de forma didáctica te voy a decir el artículo tal te dice tal cosa esta ley es mala porque en el artículo tal te dice otra cosa no yo quería ir al fundamento quería que la gente entienda por qué la ley es mala porque no simplemente es la ley es el gobierno que hace la ley para que vean a quién realmente representa el gobierno bueno el gobierno no la hizo la hizo a los empresarios le hicieron la ley porque ellos se deben a ellos porque son los empresarios los que financian las campañas porque son este tipo de empresarios los que no nos dejan progresar y porque somos nosotros nosotros que no entendemos esta treta que hay entre estas dos personas los que no podemos entenderla o no las queremos entender y nos dejamos esta clase política porque no te digo ya vendrá ya vendrá el candidato que dirá yo lo puedo resolver y yo te voy a dar ya no este un décimo quinto sino hasta el vigésimo bono al final del año porque eso lo voy a poner como ley porque los empresarios son malos cuando por debajo de la mesa son los empresarios los que les pagan las campañas y los empresarios saben de dónde vienen esas mentiras esa es la transgresión lo que nosotros tenemos que entender porque es un sistema eso es lo que yo quiero que entienda el ecuatoriano que está y nosotros vivimos en un sistema un sistema donde nos han hecho ver o nos tienen como se dice pues coloquialmente con la pata en el pescuezo nos engañan pero nos mantienen así y nunca progresamos siempre vamos para atrás siempre créenme eso siempre va a ser así porque inclusive aunque llegan a pasar leyes que beneficien a la estabilidad laboral no todo el mundo se ve beneficiado de eso porque se precariza todavía mucho más la contratación pero se precariza mucho más la mano de obra y la contratación se reduce mucho menos y hay una tendencia a que los sueldos no suban sino que más bien van si analizamos en perspectiva todo lo que ha pasado más que todo dentro de estos 10 últimos años que supuestamente hubieron muchas conquistas laborales la realidad de los números no reflejan el sueño que nos quisieron vender por una simple razón porque cuando tú quieres adoptar un modelo que no se no se hizo en 10 años sino que se hizo con luchas de conquistas laborales de más de 50 años y tratar de ponerlo en una cultura como la que nosotros tenemos en el Ecuador lo único que hiciste fue crear este lo que ellos mismos llamaron en su momento los ¿cómo es que se refiere mañana podemos estar del otro lado? lo que no tenemos que dejar de ser nunca o lo que deberíamos siempre entender es que para pasar de un lado a otro no es muy difícil y lo que nos va a llevar a ambos al éxito es tratar de trabajar con reglas y con lineamientos claros que como país que como como nación como ecuatorianos como hermanos nos permitan salir de su desarrollo la base de todo esto siempre va a ser y como siempre lo he dicho es la ignorancia la ignorancia de la cual siempre han tomado ventaja la mayoría de los políticos en nuestro país esa es la realidad Juan